Y Donald Trump sigue perdiendo, 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 perdiendo. Vamos a hablar, vamos a hablar de lo sucedido en el día de ayer. En el día de ayer se dio un espectáculo minúsculo en Miami debido a lo que sucedió con el expresidente Donald Trump, el traidor número uno de esta nación, donde ayer se le presentaron un tongón de cargos que si se le suman todos son casi 400 años. O sea, sabemos que eso no va a suceder así, pero no importa. Tenemos que hacer lo que dicta la ley. Si violas la ley, tiene consecuencias y no hay nadie por encima de la ley. Yo entiendo que para este grupo, este grupo de comunistas, traidores republicanos, Donald Trump debería estar por encima de la ley. Ellos no, pero Donald Trump sí. Porque yo le quiero decir algo, solamente porque es Trump, si esto que está pasando con Trump lo hubiera hecho cualquier otro ciudadano de los Estados Unidos, la primera, la primera de todas las causas fuera alta traición a la patria o traición a la patria. Traición a la patria. Si a él no le han puesto ese cargo es porque es un expresidente de los Estados Unidos. Pero cosas que él hizo con esa información, que al final van a parar allí, esto es vivir por ver, vivir por ver que vamos a llegar ahí, donde él va a ser condenado por traición a la patria, por distribuir información, confidencial, información clasificada, información de alto nivel, de alto rango, de alto secreto del gobierno de los Estados Unidos. Eso en cualquier otro ciudadano de este mundo, de esta nación sería alta traición a la patria. Y por alta traición a la patria, ustedes saben bien que en cualquier parte del mundo lleva unas condenas terroríficas. Pero ahí llegaremos, ahí llegaremos. Todavía ese tema no se está tocando, pero ahí vamos a llegar. Y lo que quería decir es que la participación ayer, la participación ayer fue bastante minoritaria. Entre periodistas y toda la parafernalia que hubo allí, no llegaron a mil personas. Quiere decir que ese entusiasmo por Trump, personalmente, ha mermado bastante. En redes sociales no, en redes sociales, donde la gente se entra en el aire acondicionado de su casa, tú sabes, uuuh, fíjate eso. Dice lo que tenga que decir, pero si tiene que ir a participar en un evento de eso, ahí las cosas están también completamente. También pasa algo muy fundamental en esta ciudad. Muchos cubanos, que estoy seguro que hubieran querido ir a participar, apoyar ese evento, en estos momentos no lo pueden hacer. No lo pueden hacer, están muy limitados. Debido a que por culpa del gobernador de la Florida, estamos viviendo momentos terribles económicamente, donde a la gran mayoría de los que vivimos aquí en el sur de la Florida, la renta nos ha subido 300, 600, 800, hasta mil pesos, por encima del gasto que ya teníamos. Y muchas personas están teniendo que trabajar, como yo, 12, 14, 16 horas diarias. Y mucha gente no puede dejar de trabajar para ir a ese evento, que muchos de ellos saben que eso es por gusto, pero saben que si van a ese evento, se les va a romper el cheque, y no van a poder pagar, no se van a poder completar la renta, el seguro del carro, el moque del carro, todas esas cosas, y por eso muchas personas no fueron. Porque en esta ciudad estamos viviendo de forma miserable, de forma miserable debido a las malas políticas republicanas de este estado. Las malas políticas republicanas de este estado nos están llevando a la miseria, a la pobreza, a la depauperación de esta ciudad. Donde yo, yo a los días, creo que los otros días, yo estuve, yo le dije a mi hija que íbamos a comer en un restaurante, y yo le pregunté a dónde íbamos, y mi hija me dijo, yo quiero ir a los chinos. Y yo rápidamente dije, ok, vamos a los chinos, porque yo sé que los chinos me va a salir mucho más económico que ir a un restaurante a comer con mi hija. En un restaurante con mi hija, como mínimo, voy a gastar 60 pesos. En el restaurante chino, gasté 24 pesos, 25 pesos. Pero para mi sorpresa, el restaurante chino está full. Full. ¿Por qué? Porque mucha gente ya no puede darse el lujo de gastar los 50, los 60, los 80, los 100 pesos en un restaurante. Vaya a cualquier restaurante de Miami, porque ese mismo día, en la noche, yo salí, fui a comer a un restaurante y el restaurante estaba medio vacío. Un sábado en la tarde noche, medio vacío, porque la gente no tiene dinero. En primer lugar, estamos en temporada baja en la ciudad de Miami. En el sur de la Florida, estamos en temporada baja de turismo. Quiere decir que mayormente, las cosas están llenas con los locales, o están ocupadas por los locales, los que vivimos aquí. Y los que vivimos aquí, nuestra economía, nos la han jodido en cuestión de dos años para acá. Desde que llegó el gobernador de la Florida, que lo único que ha hecho es dañar nuestra vida. Nunca fue buena, nunca fue buena en comparación con otros estados. Les recuerdo que aquí pagamos el seguro de auto más caro, aquí pagamos el seguro de propiedad más caro, aquí pagamos las pólizas de todo, todo más caro que en toda la nación. Entonces, porque a mí, a mí específicamente, me subieron 600 dólares de renta. Quiere decir que ya son 600 dólares menos que tengo para divertirme. Pero aparte de eso, también tengo menos horas para divertirme, porque tengo que trabajar 14, 13, 15 horas diarias. Quiere decir que cuando llego a mi casa, no tengo ningún deseo de salir. Lo que tengo deseo es tirarme en el piso ahí, quitarme los zapatos y que nadie me hable. No, que literalmente nadie me habla. O sea, no quiero que nadie me hable. Porque lo que estoy es reventado. Porque al dueño de donde yo vivo, le subieron el costo de vida y él no lo va a pagar, él me lo va a pasar a mí. Y eso le está pasando aquí a la gran mayoría de los que viven en el sur de la Florida. Por eso es que la gente, mucha gente, no puede participar en un día laboral, en una actividad como esa, porque no puede descompletar el cheque. Porque si descompleta el cheque, algo tiene que dejar de pagar. Y si algo tiene que dejar de pagar, va a sufrir las consecuencias. Usted lo ve, por eso usted lo ve, muy activo en las redes sociales, pero no los ve activos físicamente. No quiere decir que esas personas, cuando llegue el día de las elecciones, no van a votar republicano. No, no, no. Esa gente sí van a votar republicano. Pero no participan. ¿Quiénes pueden participar sin ningún tipo de problema? Los llamados influencias, que están ganando dinero con todas estas cosas. Ahí vimos a Otahora, que no tiene el poder de convocatoria, que no mide, o Alexandro Otahora no mide la situación. ¿Por qué? Porque no sabe. Él vive en su burbuja, donde él está ganando su dinerito, donde ahora mismo la gente le están donando su dinerito a la campaña política, pero no está midiendo lo que está pasando a su alrededor, lo que está pasando el pueblo, lo que está pasando a las personas que lo apoyan. No que lo siguen, porque se demostró que no lo seguían. Las personas que lo apoyan están pasando este trabajo que yo acabo de describir. Y da lo mismo si eres remócrata, republicano, independiente, comunista, no comunista, lo que tú quieras hacer. A todo el mundo aquí le subió la renta como mínimo 300 pesos, como mínimo. En mi caso fueron 600. Como yo le he dicho, yo intenté irme cuando fui a buscar donde yo no me quedo aquí. Me quedo aquí, no me puedo ir, ¿para dónde me voy a ir si era más caro todo lo que me encontraba? Y tenía que reducir, más caro, y tenía que reducirme en tamaño. Entonces, quiere decir que estos, estos que quieren ser políticos, esta gente que no saben nada, no están midiendo la situación que está pasando el pueblo de Miami. La gente que vive en esta ciudad, en esta ciudad donde este grupo de personas convierte las derrotas en victorias. Porque tengo igual que Fidel. Te acaban de decir, no, que Donald Trump está ganando. Donald Trump está ganando. Mira, Donald Trump tiene tres juicios que ya vienen. Aparte de eso, fue condenado por abusador sexual. Aparte de eso, le quedan tres más. ¿Dónde Donald Trump está ganando? Donald Trump acaba de perder las elecciones de la reelección. ¿Dónde Donald Trump está ganando? Ustedes no se dan cuenta que ustedes son hijos de Fidel. El resplandor este me está matando. Ustedes son hijos de Fidel. Ustedes son hijos de Fidel que convierten las derrotas en victorias ficticias, porque son ficticias. Porque dígame qué victoria ha tenido la revolución. Dígame qué victoria tienen ustedes. Yo lo único que veo es derrota tras derrota, derrota tras derrota. Nada, caballeros. Este es un análisis cortico, así un poco a lo loco de las cosas, ¿me entiendes? Donde ustedes, los comunistas republicanos traidores, están en decadencia. Nos vemos. Gracias.